hola en barcelona es bastante típico pedir unas chips y rociarlas con una salsa que es básicamente vinagre y pimentón y vamos a hacer una versión quedan mejor con patata vieja pero como tengo nueva lo voy a hacer con patata nueva lo primero que hacemos es pelarla y después la cortamos en láminas muy finas cuanto más finas mejor una vez bien cortada la ponemos en un bol y lo ponemos bajo el grifo y lo dejamos hasta que el agua pierda el almidón hasta que quede transparente mientras vamos con la salsa si tenéis este tipo de recipiente mejor si no lo podéis hacer en un bol por ejemplo y vamos a poner una cucharada de pimentón dulce media cucharada de pimentón picante si lo queréis con un punto picante una cucharada de ajo en polvo una cucharada de orégano un chorrito de aceite unas tres cucharadas de vinagre yo pongo de jerez si os gusta más otro ponéis otro pimienta negra molida sal y por último el agua y agitamos bien volvemos ahora con las patatas las escurrimos bien las secamos con ayuda de papel de cocina y las freímos por tandas en abundante aceite de oliva y lo que tenemos que hacer es ir soltándolas sobre el aceite que tiene que estar muy caliente de una en una para que así no se peguen entre ellas y vamos a tener paciencia y dejar que se doren bien una vez están bien doradas les vamos a escurrir el aceite sobrante sobre un colador en ese colador esperamos a que se enfríen para que queden bien crujientes y ya se pueden servir y ahora salsa al gusto buena dosis en barcelona lo que es típico es hacer un agujerito en la bolsa de patatas chips poner la salsa mover bien y luego disfrutarlo muy importante es poner la salsa y empezar a comer porque si no la patata se reblandece y es crujiente y se trata de que conserve bueno yo entre grabar y demás me he despistado y las de encima han perdido todo el crujiente pero está muy bueno ahora que vaya bien hasta luego